Mi siguiente invitado es el abogado Jorge Torregrosa. Como había avanzado, esta pantomima hecha en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte de Faradivo Urrutia para favorecer a la señora Ana Matilde Gómez. Yo creo que es una vergüenza para el Estado de Derecho que un juicio en la Corte donde se le dio todas las garantías ahora pretendan que no existió. Jorge, buenos días. Muy buenos días, Fernando, para ti y todos los televidentes. Efectivamente, lo que vimos en estos días, creo que fue el día martes, en esa audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vimos, para mi concepto, una de las mejores actuaciones que yo en mi corta vida he visto en materia de este tipo de audiencias. vimos a una, a Matilde Gómez, que para mi concepto estaba irreconocible y creo que más allá de las consideraciones jurídicas, yo voy un poco al tema de que cuando tú tienes como fin y como meta tratar de incidir ante estos jueces de la Corte Interamericana basado en mentiras, basado en situaciones como si ellos no supieran o no estuvieran dentro del expediente las sentencias condenatorias que en ese caso emitió la Corte Suprema de Justicia, porque vamos a estar claros, ella no fue juzgada por la justicia ordinaria, ella fue juzgada por la más alta corporación de justicia de este país y que esa corporación de justicia la condenó, que es una palabra que le molesta, pero es lo que realmente está reflejado dentro del expediente en una sentencia condenatoria. Entonces, cuando vemos a la actriz de reparto y vemos a la abogada que la representa, que todos sabemos, el oscuro pasado, como decía alguien, que tuvo dentro de su desempeño en la Cancillería de la República como directora de Asuntos Jurídicos y Tratados, no nos queda ningún tipo de duda, Fernando y Televidente, de que nos encontramos ante una estrategia que consideran ellos perfectamente montada para querer colar a Ana Matilde Gómez como posible magistrada de la Corte Suprema. Entonces, creo que en ese sentido el gobierno tiene que tener mucho ojo, porque para Iberrutia representa los intereses de Juan Carlos Varela. Y en ese sentido hay que estar muy alertas, porque la mano de Juan Carlos Varela y todo su séquito de seguidores y de fanáticos que no les bastó con cinco años de destruir este país, pareciera ser que quieren volver a enquistarse en posiciones importantes dentro del engranaje gubernamental y en este caso en la Corte Suprema de Justicia. Pero no solamente se da el hecho de esta pantomima, como muy bien has dicho, sino que encima sale el fallo de una juez prohibiéndole de donar utilizar o decir o mencionar el nombre de Kenia Porcel, cuando a este hombre incluso lo humillaron, como pudiéramos ver todos en los Varela Leaks, lo encadenaron y le tomaron fotos para deleitarse a los dos sárricos, tanto de Kenia Porcel como de Juan Carlos Varela, y la justicia encima le da la razón al victimario y no a la víctima. Es así y son las cosas que precisamente nosotros por lo menos tratamos de denunciar permanentemente y en ese sentido este noticiero y este canal es consecuente con las cosas que están sucediendo, es decir, las cosas que no se pueden decir en otros medios de comunicación. ¿Pero por qué? Porque precisamente son esos mismos actores que pareciera ser que no hubieran salido del poder. Sí. Y yo siempre hago el llamado respetuoso a este gobierno de que hay que afinar el lápiz contra estos señores que están desestabilizando el país, de que están generando este clima de violencia y que adicionalmente a eso siguen sus operadores políticos dentro de las instituciones judiciales en este país y eso hay que denunciarlo. No puede ser que de víctima tú pases a ser el victimario y se te establezcan prohibiciones de seguir denunciando hechos porque para todo fue claro y tú lo acabas de mencionar, Fernando, que en los Varela Lix se establece toda una serie de cómo el Consejo de Seguridad a través del exsecretario del Consejo hicieron un esquema para judicializar a este señor que tú acabas de mencionar y que en efecto lo judicializaron y ya vimos hoy una de las consecuencias en una sentencia que yo todavía no termino de entender de que este señor no puede siquiera mencionar el nombre de la estructuradora. Entonces yo creo que, Fernando, este país necesita realmente que el gobierno nacional mire muy detenidamente a las autoridades que va a promover para los diferentes puestos y no permitir como estos que están tratando de meter el gol de Ana Matilde Gómez tratando de lavarle la cara. A mí me dio mucha pena, hasta pena ena, que en reiteradas ocasiones ha mencionado que la forzaron, que la presionaron y cómo alguien como Lucy Morinar, que me parece una persona seria, la dismiente a nivel nacional, diciendo que es una perfecta mentirosa. Entonces yo todavía no entiendo cómo este país le dan tarima a alguien que definitivamente se burla constantemente de la opinión pública y tratan, para mi concepto, de una forma que no está calando la población, porque ya la, no creas, Fernando, el panameño a pie ya conoce y sabe las intenciones de estos actores políticos que lo único que les interesa realmente es llegar a puestos de poder para ejecutar sus agendas personales y políticas. Porque todo esto se da la misma semana que, por un lado, la Corte dice, pues, a Ricardo Martinelli se fue sin imputación, a pesar de las locuras que decía Mejía y que ejecutó Harry Díaz, y sale el caso New Business, donde todo sale de una frase lanzada en medio de ese amor del pacto del pacto de gobernabilidad de PRD y panameñistas, dicho por este señor Jorge Iván Arrocha, y de repente, automáticamente el señor Frank Weaver judicializa lo que dice el señor Jorge Iván Arrocha y arma en este caso. Es decir, sigue Varela mandando, pareciera, en el órgano judicial y en el Ministerio Público. Es así, Fernando, yo lo acabo de mencionar y siempre hago ese llamado de que en este momento le corresponde a este gobierno tener la responsabilidad de desmontar precisamente el aparato represivo que tiene todavía Juan Carlos Varela encistado en las principales instituciones de justicia en este país. Vemos cómo de forma prácticamente planificada sale lo del caso de New Business y de que ya quedaba ampliamente demostrado y probado dentro del expediente que no hubo ese tipo de situación irregular que se está planteando y que fue hecha realmente y fabricada, como bien lo mencionas tú, dentro de la asamblea de diputados en el momento en que el PRD de Pedro Miguel González estaba en contubernio con el partido varelista o panameñista, como le quieran llamar, y fueron estos dos actores políticos que se encargaron de desmontar gran parte de algunos expedientes que vemos como ya la Corte Suprema de Justicia en siendo fallo ha ido uno a uno desestimándolo, porque precisamente por ese acepte venganza y de un presidente enfermo no midió los tiempos de algunos y hicieron y armaron expedientes sin hábitos de contraloría, sin peritaje correspondiente y de alguna u otra manera ha tenido que el órgano judicial en muchos de estos casos decretar los sobresedimientos correspondientes porque sencillamente, Fernando, fueron investigaciones mal realizadas. Vemos ya que la Corte Suprema de Justicia en las notificaciones que hemos podido tener acceso ya ha declarado que, por ejemplo, en el caso del expresidente Marcelli nunca fue imputado y ya eso se ha certificado por los propios funcionarios del órgano judicial. Entonces, Fernando, yo creo que no cabe ninguna duda de que las manos de Juan Carlos Varela manipularon la justicia y la trataron de torcer para sus propios intereses y que en ese sentido corresponderá a las instancias correspondientes judiciales de alguna u otra manera revertir decisiones que fueron hechas o realizadas con, para mi concepto, un dolo judicial. Así es. Jorge Torrerosa, como siempre, un placer tenerte aquí en Next Noticias.